A ver, jubilados nacionales, a ver. Beneficiarios de pensiones no contributivas que están cobrando hoy los terminados en 4 y 5. Muy bien, vamos con los activos, pero de la provincia. Los activos provinciales cobran hoy el Ministerio de Educación, DEM, y el Programa de Inclusión y Terminalidad de Educación Secundaria. Bien, a ver, vamos con las asambleas municipales, como está el cronograma de hoy. Hoy cuatro asambleas en distintas áreas, a ver. Continúan las asambleas en el Hospital Infantil por reclamo de insumos e infraestructura, en el Servicio de Emergencia 107, asamblea de dos horas por turno, en Arquitectura tres horas por turno por ítems salariales sin pagos, y en Defensa Civil dos horas por turno por deuda salarial. Que eso lleva 17 meses. Bueno, a ver, presten atención a esto porque son los cortes programados para el día de hoy de la Empresa Provincial de Energía. De 8 a 11 en el área comprendida entre calles. Charachaga, Mendoza, Rodríguez Peña e Isabel la Católica. Va a ser un corte parcial y de 14.30 a 16.30 en Barrio Providencia en forma total. Dos horas van a estar sin luz. Bien. Atención a este dato que es muy interesante. PAMI relanza la campaña de vacunación contra la neumonía. Afiliados mayores de 65 años pueden vacunarse de manera gratuita y sin prescripción médica. En farmacias adheridas y centros de vacunación y alternativos habilitados. Y la aplicación es cada cinco años. Presentarse con el documento de identidad y el último recibo de haberes. Son los únicos requisitos y no hace falta prescripción médica. Bueno, muy bien. Atención, ese fue un dato muy importante. Hay que vacunarse. Los abuelos jubilados vayan que está lindo. Es muy simple, es muy simple, además es un ratito. Porque es gratuito. Bueno, a ver cómo está Córdoba a esta hora. Mañana de viernes vemos el centro de nuestra ciudad. Allí parte del casco histórico. El Cabildo le informamos algunos datitos que tienen que ver con el tránsito. Gracias a los chicos de Tránsito Córdoba. Corte total en Isabel la Católica desde Urquiza hasta Mendoza por obras. Atención a ese dato. Obras de desagües frente a la cantidad de carros ahí. Bueno, presten atención eso, así que busquen una vía alternativa. Hay un choque múltiple en Circunvalación a la altura de Vélez Arce y la hay demora en el sector. Así que también a los automovilistas que utilizan esta vía alternativa, la Circunvalación, presten atención que a la altura de Vélez Arce y la hay demora en el sector por accidente. Por un accidente ocurrido allí. ¡Gracias!